Gracias por continuar en compañía de su noticiero Cultural Latíos. Y tenemos que hablar acerca de un tema bastante importante, porque el pasado 27 de marzo se recordaba el Día Mundial del Teatro. Para hablar acerca de este tema como instrumento importante en nuestro país, yo quiero, por supuesto, dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo el día de hoy, Raúl Piquín, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Katsu. Un gusto poder conversar contigo, pero también tenemos a una entrevistada también de lujo a través de lo que son las plataformas, a través de Zoom. Patricia García, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos, Piquín, a todos los que están viéndonos. Bueno, pues, de esta manera arrancamos y quisiera hablar y dirigirme inicialmente aquí a nuestro invitado presencial, el señor Piquín. ¿Podría hablarnos acerca de la formación? ¿Cómo es que usted llega a las tablas teatrales? Bueno, primero quiero saludar a todos ustedes. El programa es en vivo. Buenas noches a ti, a todos los presentes, los que están detrás de cámara, los que hacen posible que salga este proyecto, latidos, a la programadora. Y a Patricia, hola, Pati. Bueno, yo llegué al teatro porque el teatro estaba en mí y no me di cuenta hasta mis 16 años, que fue que entré a estudiar teatro al Taller Nacional Popular de Teatro que dirigía Eduardo Casís. Y después las tablas me agarraron y continúo actuando. No todos los años, pero sí, sigo haciendo teatro. No lo puedo dejar. Perfecto. Y ahora queremos dirigirnos a Pati. Por favor, también háblanos acerca de tu formación, la cual viene de repente de una manera más plural, ¿verdad? Porque podemos incorporar a tu misma carrera lo que es la música y la danza, ¿no es así? Sí, bueno, yo creo que Piquín también está conmigo, que nosotros somos de los previos a que haya una Escuela Nacional de Teatro en el país, entonces nos hemos formado bien empíricamente. Mi generación estaba muy presente en el Teatro Los Andes, los cuales cantaban, bailaban y hacían muchas cosas. Y yo creo que eso nos ha marcado y ha hecho que busquemos también estar formados en otras herramientas de las artes escénicas. Así que, si bien yo vengo de una formación personal, porque mi padre es artista plástico de la pintura y la escultura, siempre he tenido como una mirada muy hacia ese lado, pero en lo escénico es desde la música y la danza que yo siento que he terminado de completar. Bueno, completar es algo que no se acaba nunca, la formación actoral, pero sí como que le he dado cuerpo, digamos, ¿no? No solamente me he formado como intérprete, como actriz, sino siempre he buscado cuáles son las otras vías en estas otras áreas. Pitín, aunque vienen de generaciones teatrales diferentes, el amor a la actuación los une. ¿Cuál consideras tú que son las fuerzas justamente teatrales en Bolivia? Bueno, primero yo creo que es la pasión. Hay mucha gente, muchos jóvenes que ahora están descubriendo que interpretar personajes es conocer la historia, es poder integrar la sociedad, es poder relatar en una hora toda una vida. Y para relatar toda esa vida tienes que tener concentración, tienes que estudiar los personajes, tienes que estudiar la historia de lo que ha sucedido y lo que puede suceder en el momento de interpretar. El teatro no es de uno solo, el teatro es de muchos, los que están detrás, los que hacen luces, los que hacen sonido, los que hacen escenografía, los que actúan, los que escriben, los que dirigen. Nosotros los actores damos la cara, pero los demás dan el esfuerzo y todos tenemos algo en común, pasión. Pasión, me quedo con esa palabra. Patti, lo propio, por favor, ¿podrías hablarnos acerca de las características que tú consideras que son las fuerzas del teatro boliviano? Uy, las fuerzas del teatro boliviano yo creo que residen en la sociedad compleja que tenemos, porque como dice el Piquín, nosotros en realidad nos dedicamos a hacer visible lo que todos vemos, pero de alguna manera no nos detenemos a observar. O sea, es la historia, es lo que está sucediendo, solo que tal vez desde otras miradas, desde otra sensibilidad. Entonces yo creo que Bolivia es un país muy rico y que está lleno de historias maravillosas. Algunas son muy duras, otras son historias espectaculares y bellísimas. Y nosotros somos como el puerto al cual uno puede llegar y transformar, crear de otra forma la manera de contar estas situaciones. Entonces yo creo que el teatro boliviano también por eso es tan amplio. O sea, la verdad es que nosotros tenemos muchas formas de teatro, no podemos decir que nuestro teatro es solo de una manera. Hay muchas formas, no solamente por los estilos, sino muchas maneras de mirar también el arte escénico y eso hace que tengamos realmente una diversidad muy amplia de tipos de gente que está trabajando. No solo gente, grupos de teatro, espacios de investigación, artistas que miran desde distintos lugares. Y ya hay que decir que obviamente aparte están las generaciones, ¿no? Entonces tenemos generaciones desde los que prácticamente yo considero mis maestros, ¿no? Las personas que cuando yo he iniciado eran donde yo tenía puesta la mirada, hasta los chicos jóvenes que veo ahora que salen de los espacios formativos llenos de ideas y que son capaces también de, por ejemplo, integrar las nuevas tecnologías y todo lo que implica comunicarse el día de hoy que es diferente, ¿no? Así que yo creo que yo considero que es muy rico, muy amplio y también muy profundo el teatro boliviano. Por supuesto, Raúl, si hablamos acerca de fuerza y pasión, como tú lo mencionabas, ¿cuáles consideras que son los problemas que persisten hasta la actualidad dentro del teatro en Bolivia? Bueno, la frase más dicha del 2019, no somos un gasto insulso, somos personas que damos vida a las letras, lees un texto y le das vida, creas un personaje, le das la pasión, le das todo lo que el público puede observar. He visto a muchos actores interpretar personajes que los han hecho llorar, los han hecho vivir realidades de otras personas en el escenario para expresar al público. Y el escenario ya no solamente es un teatro donde están los que actúan y el público. Ahora se puede actuar en la calle, existe la televisión, existen las cámaras, existen diferentes medios de difusión. Entonces, como que el teatro se ha socializado. El teatro siempre ha sido para el pueblo y va a seguir siendo para el pueblo. Quizás no es pasión de multitudes como el fútbol, pero es pasión de sociedades, es pasión de hombres, de mujeres, de niños, de mayores. En el teatro se integra todo. En el teatro tú puedes vivir en una hora una vida. Eso para mí es hacer teatro. Ahora, no es bueno hablar de uno. Hay muchos actores. Yo soy una ficha más. Y esa ficha que doy mi granito de arena observando, aplaudiendo y recibiendo el aplauso del público. Eso es lo que más llena. Nutre el alma. Alimente el espíritu. Y una vez que estás en la escena, eres otro. Te pierdes y transmites todo a través de la energía que sale del corazón, que sale del cuerpo. Es un amor sincero el que se entrega al público y el que recibe de ellos también. Totalmente. Y ahora queremos dirigirnos hasta donde se encuentra Patti para hacerle de igual manera esta consulta porque cada generación se vio marcada justamente por problemas que persisten hasta la actualidad. Patti, ¿cuáles consideras que son estos problemas? Yo no lo llamaría problemas. Yo considero que la vida es en realidad el estar atravesando un conflicto. Esto siempre lo digo en mis clases. Es como que los actores, por eso nos entrenamos para eso, para atravesar el conflicto y de alguna manera poderlo hasta disfrutar y de esa manera darle vida. No estar en pelea con él. En mi generación obviamente es donde ha empezado a tener mucha fuerza la fortaleza de la mujer, o sea, el empezar a hablar sobre la violencia hacia la mujer, el empezar a hablar sobre también las identidades de género. Son temas fuertes, que son con los que mi generación ha lidiado, ha crecido. Me acuerdo de mis primeras obras hablaban sobre qué pasa si soy gay y eso el día de hoy tal vez ya está como dentro de todos la no discriminación, pero por ejemplo cuando empezamos eran temas muy fuertes y bueno, es realmente muy lindo ver que cobra frutos, que de alguna manera se va avanzando. por supuesto, bueno, el tiempo cada vez se nos hace más corto, es por ello que para finalizar quiero pedir a ambos unas palabras, quiero iniciar con Patti, esas palabras de aliento, esas palabras de fuerza para cada uno de los colectivos teatrales, actores y cada una de las personas que forman parte de lo que es el teatro, los dramaturgos, unas palabras por el Día Internacional del Teatro, Patti. Bueno, yo mando un saludo muy grande a todos los colegas, como dice el Pitín, este es un trabajo realmente conjunto a todos, de todas las generaciones, desde los que fueron mis maestros hasta los que están ahorita empezando a, les están empezando a brillar los ojos con que quieren dedicarse a esto y les mando un fuerte abrazo de nuestro día, es un día que hay que festejar porque también es una manera de visibilizarnos y somos importantes, ¿no? como dice el Pitín, creo que eso ha quedado demostrado en la pandemia, el arte es algo que es natural al ser humano, necesario y que, bueno, pues tenemos nuestra razón de existir y es una profesión, es un trabajo y que implica muchas horas, mucho trabajo, mucha dedicación y que cuando lo veamos así, pues inclusive ayudamos a que los otros colegas puedan seguir trabajando con mejores condiciones, así que eso, un saludo gigante a todos y sobre todo a ti Pitín. Pitín, lo propio, por favor, para finalizar, unas palabras para aquellos actores, actrices, dramaturgos que por supuesto aportan mucho en el teatro. primero, primero recordar que hace muchos años eran pocos los que se dedicaban al teatro, más hombres que mujeres, luego han venido mujeres que han hecho mucho, mucho por el teatro y cada vez es como una pirámide, la base es mucho, mucho más grande y los que estamos ya arriba somos poquitos y nos sentimos tan orgullosos y tan sostenidos porque hay muchos jóvenes que se dedican al teatro, hay muchos jóvenes que quieren actuar, actuar, hacer teatro no solamente es subir un escenario, es estar en la televisión, es hablar, es aprender hasta conducir, muchas veces tú tienes que interpretar, tienes que leer, tienes que hacer algo, estás actuando, por tanto estás haciendo también teatro, entonces somos muchos, les doy un abrazo a todos fraternal y me siento tan feliz de que haya tanta gente ahora que quiere dedicarse al teatro, que quiere actuar, a la pata y la felicito, acaba de ganar un premio el diablo de oro actuando en cine, es una gran actriz, muchos amigos a quienes olvidaría a algunos si empiezo a nombrarlos, pero a todos ellos los llevo en el corazón y me siento orgulloso de ser uno más de ustedes, feliz día del teatro, hermanos queridos. Bueno, pues de esta manera queremos agradecerles y ya despedir a nuestros invitados especiales, invitados de lujo con los cuales hemos podido hablar acerca del teatro en nuestro país, Patti, ha sido un gusto, muchas gracias por tu tiempo, reiteramos las felicitaciones por haber ganado lo que es el diablo de oro a mejor actriz. Gracias, sí, sí, muy feliz, pero bueno, como dice Pitín, es un trabajo en equipo y el cine todavía más, así que nada, yo lo considero como eso, un reconocimiento así que ha venido desde mi lado, pero es a la película. Perfecto, Raúl, de igual manera ha sido un gusto, gracias por el aporte importante que realizas en el teatro en nuestro país. Gracias a ti y bueno, es un granito de arena, aportan todos, 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 quienes más aportan son los que dan por detrás todo de sí para que nosotros podamos ver la cara, a ellos también mil felicidades, camarógrafos, gafes, utileros, porteros, se merecen más que nosotros el aplauso, los aplaudo a ellos. Perfecto, y que el arte, la pasión, lo que es el teatro en nuestro país nunca acabe. De esta manera es que estábamos conversando con dos personas fundamentales del teatro en nuestro país que han marcado un antes y un después y por supuesto también han marcado esa importante característica que cada uno tiene dentro de su escuela. Cuando son las 19 horas con 25 minutos tenemos que despedirnos, lastimosamente nuestro tiempo se ha cumplido. Los espero el día de mañana a las 8 de la mañana en su noticiero cultural Latidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!